La Inspección de Tránsito y Transporte celebró el Día del Agente de Tránsito y la Secretaria, actividad que busca estrechar lazos de amistad entre los funcionarios de este ente descentralizado. Un evento muy bonito y a la larga es una retribución a todos los agentes de tránsito y al personal administrativo que siempre hemos procurado por sacar adelante nuestra institución y que bueno que la institución de vez en cuando retribuya en este tipo de eventos para el desestrés, para de pronto salir de la monotonía del trabajo. Es una alegría muy grande para que todos departamos este gran momento, en especial la fecha era el día 22 de abril, pero por razones son días de nuestro trabajo. Hoy lo estamos celebrando y qué rico que estén los compañeros aquí disfrutando este momento muy bonito junto con nuestra secretaria, con nuestra parte administrativa. Los funcionarios del área administrativa y el cuerpo motorizado de la entidad tuvieron un espacio de esparcimiento. Es muy importante porque eso incentiva a que los funcionarios se sientan en familia. Quiero que sea un momento de esparcimiento, diversidad donde encontrarnos, porque uno en la empresa trabaja cada uno en su sector o oficina y aquí nos encontramos todos como para un compartir. Es importante porque ayuda a desestresarse un poco de la rutina y además nos integramos más como empresa. La Inspección de Tránsito y Transporte busca con este tipo de espacios resaltar las fechas especiales y de la misma manera integrar a sus funcionarios. Gracias.